En Estados Unidos, Diego Porcilli nos presenta un informe especial de Del Sogras Recreación Park, en que visitaron con Flavia Pintos y Virginia Negro. Vamos a ver. ¡Qué maravilla! El próximo 3 de noviembre nos vamos para Miami, vamos a hacer un mega crucero, el Celebrity Millennium, que nos va a llevar a Jamaica, Gran Caimán, y vamos a poder disfrutar de este destino excepcional que usted puede hacer con nosotros. Ahora los quiero invitar a ver una estación ecoturística de Fort Lauderdale, uno de los paseos, a mi juicio, más atractivos que tiene lugar. Estos son todos los que iban a masticar a los turistas, claro, ¿viste? Entonces, después que se mastican al 10% de los turistas que llegan, los venden acá como souvenirs. El 10%, ahorramos 10 en este grupo, el 10% vuelve siempre 9, ¿está bien? Uno queda. Uno queda. Yo creo que va a ser elegido en esta vuelta, Diego, no sé que te quedás. No, claro, tú y yo, como somos los que producimos, volvemos. Volvemos. Algunos de grupos se quedan. El negocio va a ser el resto. Bueno, la ventaja de los árboles es que tenemos una combinación de fauna y flora, digo, es la zona de mayor biodiversidad de la Florida, ¿no? Exactamente. Está un buen lugar en sí, Fernando, ¿no? Este es un lugar que en realidad tiene acceso muy rápido. Aquí la ventaja es que puedes ver todo tipo de animal indígena de los Everglades, todos en un solo sitio. Es la colección más grande de animales indígenas de la Florida desde aquí. ¿Y cuánto es el tiempo que consta el paseo? Bueno, aquí no se pasa el día que quiera, pues que a esta hora con el calor están todos dormidos. Bien temprano de mañana o al atardecer es que ya salen a jugar, se trepan los árboles, el zorrillo este sale y juega por acá y hace un show aquí mismo en la tarde. ¿Cómo te mordió? ¿Te mordió hace mucho? Hace tiempo, sí. ¿Y cuánto tuvieron a cicatrizar la herida? Lleva como una semana. Bueno, sí, muy bien. ¿Y de cuánto más o menos era él? De nada. Como 6, 7, 7. En metros son 2. Bueno, ¿no? Creo algo así. ¿Qué estabas haciendo para que te mordieran? ¿Qué estabas haciendo para que te tengas como ahí? Nos estamos moviendo de un lugar al otro. Es normal que cuando pasan por los canales ingresen a las casas porque un vecino nos dijo que tenía tejido porque alguna vez le han ingresado al jardín. Algunas personas que viven acá en la Florida y tienen lagos atrás de la casa, tienen lagartos que pasan por ahí y alguna de la gente los ven y les quieren dar de comer. Entonces la próxima vez que se la van pasando por el canal y ve a una persona, se les sube, si es solo para salir el agua un rato, pero a veces cuando veo otro ser humano piensa, oh, capaz que me da de comer. Entonces sube y después va al ser humano para buscar comida. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en plan. Lo cual es riesgoso aparte, ¿no? ¿Cómo? Es riesgoso, digo. Sí, sí, sí. Sí, porque no te están viniendo. Ellos no conocen. No conocen. No conocen. Mucha sal en la sangre. ¿Eso le parece delicioso? Y eso a ellos es asco para ellos, no les gusta. No conocen. No conocen. No conocen. No conocen. 誰. Farcía. No conocen. Sí. Dos och". Sí. No conocen. No conocen. Mystery. Este es el parque de Everglades. Todo lo que vende azul es el parque, el Everglades. Mira el tamaño de lo que es. Esa foto es la mitad del estado de la florida. Tenemos los bebés, sí. Ahora. ¿Y ellos los traen en su boca? Bueno, aquí está el nido. Ahí está un nido típico con los huevos. Y ella mantiene y protege el nido. Y después los ayuda a salir del nido en la boca y los pone en el agua. Ya, she helps them into the water. And, um... But, only about 2% survive. Solo 2% sobrevive. Estamos ahora y el lado este. Woohoo! Y luego, llegamos a ver a los aligators. Esa es la estrella del show aquí. El gran dinosaurio que vive en las Everglades. Y, uh, we saw a really big one, about a 14 footer. And then we saw some smaller ones crawling around. And, um, it was quite a good showing, I would say. Dice que acabamos de ver la estrella de los pantanos, que por supuesto es el lagarto americano. Vimos uno bastante grande, de 5 metros, y varios más pequeños. Es el tipo de dinosaurio de los pantanos, el lagarto americano que lleva viviendo aquí por miles de año. Y luego, para entender las Everglades, es para entender un poco la geografía. Hicimos un poco de tiempo para mostrar los diferentes territorios asociados con esta gran edad, que es muy, muy grande, casi 5,000 sq. miles. Y hay diferentes regiones, diferentes territorios. Es una cosa viviente. Y se mueve en diferentes regiones de las Everglades. Lo que nos dio una buena lección sobre las diferentes áreas de las Everglades, es un pantano vivo, que se mueve constantemente. Y tiene varias diferentes áreas, algunos con árboles, otros que es como lo que ven acá. Pero todos juntos son 5,000 millas cuadradas de pantanos. Vos, está re caliente que lo tenemos atado. Si no estuviese atado con esa boquita a esta altura, nos había destrozado un tren, seguro, como mínimo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Bueno, ¿qué te pareció esto? Divino, espectacular, para repetirlo, y lo recomiendo a todos que vengan, porque vale la pena. Lo recomiendo de corazón que vengan a ver esto, porque es bárbaro. Un lugar extraño, es una camioneta Jeep, en dolar, que realmente nos ha solucionado la vida. La única manera de viajar es a través de un auto equilado. Y bueno, si es de dólar, las mejores garantías, ¿no?